Hola, bienvenidos a Poets Journey. Soy Anne Sperry y este es Oliver y hemos estado de gira desde octubre, así que eso nos da 4 meses de viaje desde Wisconsin hasta Florida. Bueno, bienvenidos a la sala de Poets Journey. Podrías prestar atención aquí arriba al cobre y todos los detalles fascinantes. Ese era uno de mis detalles favoritos de un jefe. Blanco y cobre fue lo mío, lo mío y luego blanco y negro. Hice estas camas con futones y se abren y se convierten en camas gemelas para cuando mis hijos vienen de visita o cualquier otra persona que quiera venir. Soy poeta y artista y escribo en el camino y luego creo un pequeño estudio de pintura aquí o un estudio de pintura aquí e invito a todos los campistas que están a mi alrededor. Mi parte favorita de esta área es que tiene capacidad para 6 personas, lo cual es un grupo agradable y alegre. Y luego tengo taburetes giratorios que luego tienen una tabla que va en la parte superior y puedo crear una especie de mesa de cóctel o levantarla para una mesa de trabajo o una mesa de comedor para conversar, tomar vino, reír y eso es lo que me encanta de esto. Y luego puede ver como la brisa cruzada y estas cubiertas de ventanas son parte de las pantallas de insectos. Los acabo de poner de esta manera si hay muchos insectos y los mantiene alejados. Y luego tengo reflectix que se enciende cuando hace frío y quiero ser sigiloso y combinan con la decoración, por supuesto. Pero son muy, muy versátiles. Por supuesto, cuando eres parte del sitio web del anfitrión de la cosecha, tienes que visitar viñedos y no bebo vino, pero me encantan las cajas de vino. Así que estos llevan todas mis pinturas y crayones y cuentas y cintas y todo tipo de cosas divertidas y esta es mi chimenea favorita. Ha estado conmigo durante mucho tiempo. Es una oferta especial de Walmart de 30 dólares, pero es increíblemente hermosa cuando está enchufada y, de hecho, me mantuvo muy abrigado durante el invierno, sorprendentemente para una cosita tan pequeña como esta, y es muy acogedora y romántica. Así que puedes ver que me gusta tener un gran espacio abierto y luego acabo de construir la estantería encima de la ventana para que él pudiera mantener abiertas todas las ventanas de música y todos mis libros de poesía favoritos. Y lo que me encanta hacer es coleccionar mientras voy a lugares. Así que siempre hay vegetación fresca donde quiera que vaya y tal vez recolecte conchas o rocas o semillas o... Cosas realmente locas. Encuentras un mercado de pulgas y encuentras cosas realmente divertidas y luego hago estas que se llaman arte de la diosa o arte alternativo. Hay piezas que celebran la feminidad interior. Y una especie de recordatorio de la luz que es y la ayuda a recordar y volver a ese lugar tal vez por la mañana o por la noche y rodearlo con todas las cosas que ama y es mi lugar feliz. Así que quiero hacer lugares felices para otras personas. Así que hago piezas personalizadas que se parecen a ti o a tu familia o a tus nietos o simplemente hago piezas como el suroeste que realmente amo de esa área. Y luego me encantan los cactus. Viví en California y, ya sabes, toma una suculenta y la cuido como un bebé. La recesión de 2008 condujo al divorcio. Lo que condujo a todo tipo de cambios y reducción, reducción, reducción... Y luego cuando mis hijos finalmente se fueron solos. Me conocí a mí misma y soy una viajera. Realmente, realmente disfruto estar en lugares nuevos y mirar por la ventana a una nueva vista todos los días. Es muy inspirador como escritora y pintora. Mis hijos dicen que estás haciendo. Pero solo me gusta y se adapta a mi vida. Ahora mismo estoy en esa etapa en la que solo puedo viajar. Así que fue hace dos años que me dio un antojo y vi Skully. El sitio web, y luego fue una de esas cosas en las que no podía dejar de pensar. Solo lo guardé. Creo que hay mucha gente adicta a las páginas de Instagram de Skully y piensan, Dios mío, no puedo quedarme en esta casa por más tiempo. Esto del COVID me está volviendo loco. Quiero estar en el camino. Así que hay muchos soñadores deseando estar haciendo lo mismo y yo estaba trabajando como maestra y luego llegó el COVID y la escuela tuvo que cerrar. Tuve la suerte de obtener el desempleo y que suceda todo eso. Dije, voy a seguirlo, esta es mi cocina y todos estos gabinetes fueron reutilizados de la restauración de Habitat for Humanity. Los pinté todos de blanco y luego estos gabinetes y estos ornamentos. Los amo, amo, amo. Y compré una bolsa grande por 5 dólares. Lo cual fue una gran compra. Esta pieza era de color marrón oscuro y la pinté de blanco y luego hice un acabado falso como un mármol que cobriza cuando se convierte en verde azulado y verticalmente y luego este es mi color favorito. Es realmente cálido y acogedor cuando hace frío aquí se siente como un fuego. Tengo una garrafa Coleman que está en el cajón. La saco, la pongo encima. Eventualmente tendrá gas, por lo que mantendré una línea aquí y luego lo atornillaré de esta manera. Y luego descubrí que no puedes poner un calentador de agua debajo de tu fregadero. Esa es mi visión y me equivoco porque entonces tienes que tener este tubo grande y ¿quién quiere eso? Así que voy a tener que poner el calentador de agua en el exterior del autobús y ventilarlo afuera y luego traer las líneas de esa manera. Entonces tengo agua caliente. Vi esto en otra construcción de autobús. Esta es una especie de idea de maceta donde puedes tener plantas y luego estas están realmente cerca y accesibles. Y cuando quiero moverme rápido, solo pongo todo ahí y entonces puedo moverme rápido. Otra vez, encontré esto en el mercado de libros y alguien que había encontrado un carguero o ya sabes, esos portacontenedores llenos de producto. Y este era un fregadero de alce cuya forma me encanta porque me gusta hacer una esquina como esta y luego puedo tirar esto por la ventana y también puedo usarlo para lavarme el pelo o lavar al perro y es una buena tamaño y luego casi tiro esto hasta que me di cuenta de que realmente es una buena tabla de cortar o cuando solo quiero una más grande. Espacio para trabajar, luego pongo esto y luego puedo crear mi estudio de arte. Así que me sobraron molduras y luego había un espacio y parecía que ella era un gran desperdicio de espacio. Así que hice algunas estanterías y me di los bolígrafos, él es botellas y las metí y está aquí para cocinar y salgo, tengo una puerta que continúa pronto. Esta es mi parte favorita. Entonces, la artista que hay en mí, obtuvo muchos mosaicos donados a través de hábitat y luego el sitio de construcción tenía muchas cosas adicionales. Así que simplemente tomé lo que estaba en mi paleta de colores y simplemente construí. Mosaico. Y luego me encantan estos pequeños mosaicos de media pulgada por media pulgada para trabajar en esquinas extrañas. Esto es compostaje y se hace de manera muy, muy simple. Es solo tierra por aquí y arena para gatos y Eso drena en el tanque gris, justo debajo. Esto lo guardé del autobús original que fue bueno para guardar porque es resistente al agua y luego estas pequeñas luces de disco. Dale a todo este espacio mucha luz. Puedo elegir tener una cortina en el invierno para mantener el frío afuera o hacer una cortina de baño aquí, pero en realidad me gusta que esté abierta cuando soy el único aquí. De todos modos, se siente realmente abierto y aireado. Así que también pinto con esmalte de uñas y esta es una de las muchas piezas que he hecho a lo largo de los años, pero son cinias. Es mi favorito. Entonces, de este lado nuevamente, soy solo yo y no necesito un refrigerador grande. Así que tengo un refrigerador pequeño que puede almacenar cosas pesadas en la parte inferior, papas fritas más livianas y otras cosas aquí y luego solo un pequeño mini horno. Eso es todo lo que necesito. Y luego mi armario y aquí también es donde guardo el Reflectix. Tan negro en la espalda por ser sigiloso en la noche y luego es sándwich. Tiene una tabla, por lo que se endurece una de esas tablas con núcleo de espuma de un dólar y luego el Reflectix y luego lo intercala con cualquier tela que te guste. Elegiría algo más brillante porque los días de invierno son muy, muy grises por aquí, por lo que es bueno quizás traer algo de color de esa manera. Esta era una unidad de aparador que levanté un poco para poder colocar esa mesa de comedor debajo. Y luego todo esto es almacenamiento, incluso demasiado para mí. Así que tengo mi ropa aquí y luego mis materiales de arte y libros están aquí y luego tengo ropa para lavar y luego dejo un espacio de aire sobre la ropa para lavar y otro espacio de aire aquí porque debajo de mi cama está el tanque de agua de 100 galones y tú quieres el aire. Para circular para evitar que tire agua o cualquier cosa y es muy fácil de acceder levantando aquí y haciendo estallar si es necesario. Pero sí, mantener ese flujo de aire en funcionamiento es algo realmente importante para que no se forme moho. Así que admitiré mi error una vez que esto se construyó, un colchón tamaño queen no puede entrar aquí, tal vez un gemelo pero no una reina. Así que tengo un colchón de aire doris y realmente me encanta. Es ligero, puedo ajustar duro a suave. Ha sido muy, muy acogedor. Sí, cuesta como 65 dólares por un colchón y si tiene una fuga de aire, puedo ir a buscar otro. Este es mi rincón de la memoria. Todos mis hijos y joyas. ¿Por qué me importan las joyas? No sé. Y luego mi estación de maquillaje. Hago varias cosas en línea donde podría. Fui maestra de Montessori, así que podría consultar con los padres que ahora están atrapados en casa con sus hijos y simplemente no saben cómo ser maestra. Estos son libros de poesía que tengo en Amazon debajo de las hormigas. Esta es una pieza de madre e hija llamada Plumas flotantes y luego son poemas de amor que son realmente encantadores del lago de Ginebra, Wisconsin. Si alguien conoce el lago de Ginebra, estos son poemas de amor llamados Lunas de Miel al amanecer y hay un par más en Amazon y luego estos retablos, las pinturas que venderé en ferias cuando pase o en los campamentos cuando esté en un grupo grande y haré clases de arte y clases de poesía. Haré lecturas de poesía en el fuego y solo pido donaciones de amor. Les digo a todos que todo ayuda a mi tanque de gasolina porque es una carga de 100 dólares. Sabes que cada vez que viajo es bueno tener gasolina en el tanque de gasolina. Así que voy por un ala y una oración. Entonces, en el techo hay tres paneles y no me pregunten la potencia porque no estaba prestando atención a eso. Pero lo que se estará ejecutando es un mini split. Finalmente, el refrigerador pequeño, mis luces, eso es todo, así que no necesitaba mucho. Todo lo demás funciona con propano. Así que estas son las baterías Battleborn de primera línea que tienen una garantía de 10 años y tienen mucha potencia. He estado mirando mi aplicación y solo viendo lo que hace el día soleado hoy y siempre están llenos. Es una locura, sabes, y mantengo mis luces encendidas toda la noche y me despierto y casi no usaron nada. Hay un Vectron 3000 y el interruptor ahí arriba y todo está conectado a mi caja. Originalmente pensé en poner los paneles solares en el frente y luego tuvo sentido cortar la longitud del cable para tenerlos todos en la parte de atrás y luego haré mi plataforma en el frente. Entonces, este es mi enchufe de 30 amperios y luego esta es mi agua que pongo y luego se llena y luego también cuando quiero liberar agua puedo liberar agua o poner una manguera y tal vez lavar al perro y de supuesto el soñador el poeta conduciendo como Vincent Van Gogh por la carretera. Así que sí, solo tomo un día a la vez. No planeo demasiado por adelantado. Solo voy con la corriente. Conoceré a alguien que me hablará de este lugar y al día siguiente conoceré a alguien más. Me hablas de este lugar y yo solo te sigo. El universo. Y no enojarme realmente si hay grandes cambios en el clima o grandes cambios en mi itinerario. Solo voy con la corriente. Y si estás interesado en ver algunos de mis poemas y la obra de arte, puedes ir a ansperry, arroba poetansperry. También en Etsy, Ansperry Estudio. Estoy tan contenta de que hayas venido a visitarme en el viaje de los poetas. Es una cápsula tan cómoda y maravillosa como una cápsula del tiempo. Y este tiempo que tenemos juntos lo atesoraré para siempre. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!